Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy tenemos una nueva entrevista con una persona con una gran paz mental y él es Joan Gallardo, que estoy seguro de que muchos de vosotros los conocéis y para los que no, en la descripción dejaré sus redes sociales. Y resulta que él tiene una paz mental, como digo, increíble y en este canal normalmente hablamos sobre salud, masa muscular, etc. Pero es que para mí la salud no es únicamente lo físico normalmente te dicen que qué es la salud y dices pues estás con un cuerpo que no te duela nada, etc. Pero para mí incluye mucho más, la salud incluye estar bien físicamente, mentalmente, espiritualmente tener suficientes amigos para que puedas hacer cosas con ellos y seas más feliz, digamos que tengas libertad e incluso el dinero también influye porque también si no tienes suficiente va a ser imposible que estés sano. Entonces, en esta entrevista vamos a hablar sobre muchos temas desde el punto de vista mental y en esta primera parte de la entrevista Joan nos va a contar lo que le está aportando hacer su podcast diario porque él está haciendo durante 365 días un audio diario que me parece una auténtica barbaridad y también vamos a acabar hablando un poco sobre la importancia de autoconocerse conocerse a uno mismo y preguntarse por qué hacemos las cosas ya que muchas veces vivimos con el piloto automático puesto y en vez de vivir nuestra propia vida estamos viviendo la vida de otro. Como siempre digo, se trata de una entrevista así que si queréis escucharla completa o ver un listado con todos los vídeos que compongan la entrevista que nunca lo he dicho por aquí pero al principio cuando están subiéndose solo podéis verlos todos antes de que estén subidos desde el ordenador, desde el teléfono móvil no pero que os dejo en la etiqueta y en la descripción los enlaces para que podáis hacer así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Buenas, pues estamos aquí con Joan Gallardo que la verdad que es una persona que considero que tiene una paz interior increíble y considero que esto también es muy importante para la salud y bueno, lo primero Joan darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast sé que anda bastante liado así que no puedo hacer otra cosa que darte las gracias y lo segundo es que a mí no me gusta presentar a la gente porque en realidad en general a la gente que entrevisto no es que os conozca mucho sino que os conozco por las redes sociales y considero que eso no es conocer a una persona así que quiero que seas tú quien te presentes que nos digas un poco quién eres nos cuentes tu historia y también me gusta que me digas por qué crees que te he invitado al podcast Bueno, pues gracias a ti por la invitación en primer lugar y creo que ahora mismo que no tengo mucha costumbre de presentarme yo en lo que ya me suelen conocer bastante pero vamos a intentarlo Bueno, yo soy Joan Gallardo y tengo un centro de entrenamiento personal y hace una década que me dedico al entrenamiento personal pero esa solo es una de las facetas que ejerzo en la vida y si tengo que hablar de mí me definiría como un ayudador que ha intentado averiguar todas las caras disponibles de la realidad y siempre ando en busca de la verdad y de la forma de poder llegar a ayudar al máximo número de personas de la forma más intensa y profunda que me sea posible intentar colaborar en la única y verdadera misión que tiene todo ser humano que es intentar ser feliz en esta vida Y bueno, ¿y por qué crees que te he invitado al podcast? Como digo Precisamente por eso Me parece correcto Realmente mi contribución en los medios y sobre todo en redes sociales creo que es bastante abundante ahora con el podcast diario en iVoox pues se ha armado bastante revuelo en los directos ya como viste en Instagram se junta pues muchísima gente y hacen preguntas muy muy especiales y yo intento responder a esa confianza con la máxima exposición de mis conocimientos y de la experiencia de vida que yo haya podido ir atesorando comprendiendo en ello momentos buenos y momentos malos y las lecciones aprendidas de todo esto que al fin y al cabo no son originales los problemas que yo he tenido ya los han tenido miles, millones de personas antes que yo y los van a tener después miles, millones de personas después de mí y creo entonces que cualquier experiencia que pueda haberme servido a mí seguramente le pueda servir a alguien no como método de imitación pero sí quizás como método de inspiración o como método para sencillamente hacer creer a alguien que el fin nunca está tras un problema que tras una gran crisis podemos vivir una etapa de crecimiento brutal siempre que seamos valientes y no tengamos miedo ¿verdad? Al final se trata de ser conscientes de ello y bueno, mi podcast se centra sobre todo en temas de salud pero generalmente la gente concibe la salud digamos únicamente desde el punto de vista físico desde el punto de vista de que hay que comer bien hacer deporte, no estar enfermo pero realmente yo tengo otro concepto de salud yo creo que la salud incluye lo físico digamos lo mental y espiritual también lo social es decir, si tú estás solo es muy difícil que estés sano porque te van a faltar muchas cosas y vas a estar muy limitado y por último en realidad aunque parezca que esto es demasiado superficial considero que el dinero también es salud porque si no tienes nada de dinero es imposible que seas feliz en general que se relacione con todo lo otro y que tengas todo lo demás de lo que he hablado en tu caso, en el podcast veo que te centras mucho en el aspecto interior en el aspecto mental y digamos en comprender lo que sentimos entenderlo y potenciarlo de manera que podamos estar sanos por así decirlo entonces vamos a centrar principalmente en todo esto, la entrevista lo primero que quiero que nos digas hablando sobre tu podcast diario ¿qué es lo que crees que te está aportando subir un podcast o un audio al día expresando digamos lo que tú sientes lo que aprendes? ¿crees que te está aportando por ejemplo conciencia de estas cosas? ¿o qué podrías decir que te aporta esto? Bueno, lo hice y en el primer episodio del podcast lo comenté porque para mí era el reto de los retos porque si hay algo que se ha repetido a lo largo de mi vida era encontrar algo que me apeteciera que me seduciera, que me provocara curiosidad y de lo cual yo no fuera alguien que controlara ese aspecto que no fuera un experto entonces me dedicaba a ello lo estudiaba, lo practicaba y cuando lo llegaba a dominar y cuando tenía éxito por fin en ello mi interés decaía en absoluto totalmente se iba al carajo y entonces yo soy una persona que cuando me aburro de algo cuando pierdo el interés la cuenta atrás para que yo desaparezca de ese aspecto pues ya ha empezado y pecaba siempre de eso de centrarme en algo tener una gran idea explotarla, estudiarla, practicarla tener éxito pero a partir de ahí mi interés decrecía y necesitaba dedicarme a otra cosa y buscar una cosa nueva por ejemplo en el canal de YouTube en el mundo de YouTube que es muy difícil hacerte camino pues empecé y la verdad que tuvo bastante éxito muchísimos comentarios una comunidad bastante entregada pero cuando vi que ya había conseguido situarme pues quise dedicarme a otras cosas más difíciles y me propuse como reto personal hacer un podcast diario o sea uno al día durante un año para así demostrarme que podía ser que podía centrarme más en los proyectos a largo plazo que era una forma de de poner a prueba mi compromiso conmigo mismo y mi capacidad para centrarme en algo sin que mi interés empiece a desperdicarse hacia otros campos que también pueden ser de mi interés yo soy una persona que me encanta estudiar muchísimas cosas y de hecho estoy como sabes bien entregado a la lectura desde hace mucho tiempo y al estudio y aparte he vivido un montón de experiencias en mi vida tengo 34 años pero casi como si tuviera 234 y es en parte porque siempre me he considerado una persona valiente y sin miedo he intentado meter el hocico en prácticamente cualquier parte que suscitaba mi interés y creo que con el podcast diario acudo completamente al lado contrario de toda esa experiencia de vida que yo tengo es el comprometerme conmigo mismo a cumplir durante un año a diario en una cosa aunque haya conseguido cierto éxito ya de hecho llevamos tres semanas seguidas en el número uno de mi categoría que es la de fe, espiritualidad y filosofía y hemos estado pues hasta cinco semanas en el top 100 general de Evoch y esto normalmente en otra época de mi vida hubiera supuesto decir bueno pues ya lo he conseguido así que me largo a otra parte a intentar algo más más complicado es como si me fuera un poco la marcha ¿verdad? tampoco y creo que con el podcast de Evoch llegaría un momento en el que llegaría a entender por qué me pasaba eso y la verdad es que ahora mismo me estoy disfrutando de poder entrenarme para lo otro que creo que me servirá para más adelante que realmente no creo que sea malo que diga bueno ya he conseguido éxito aquí vamos a intentar algo más difícil porque yo siempre he pensado que hay dos motivos que son válidos para cambiar un objetivo uno es que cuando empieces a perseguirlo y estés cerca de él te estés dando cuenta de que no merece la pena el esfuerzo que estás haciendo con respecto a lo que te aporta conseguirlo y el otro es que cambies y tengas un objetivo más grande que ahora sea tu prioridad entonces en este caso lo que estás es creciendo y a ti te está pasando precisamente eso segundo normalmente y tengo una pregunta eso es por lo que empezaste digamos con el podcast pero una vez que llevas ya bastante tiempo ¿crees que te aporta algo más que al principio no pensabas que te iba a aportar? realmente me está otorgando bastante disciplina porque cuando surge el momento de poder grabar el episodio que suele ser muy temprano yo hasta ahora me estaba levantando a las 5 y cuarto y ahora ya me levanto bastante antes incluso 5 5 de la mañana a veces y me da mucha guerra como te he dicho antes un poquito antes y me levanto a mi rutina de ducha y me tomo el café y entonces digo venga va ahora ya no hay excusas ahora hay que ponerse a grabar el episodio ya y ese entrenamiento también para la disciplina que acompaña el entrenamiento para la improvisación de alguna forma porque yo nunca me preparo ningún guion ni nada yo pongo a grabar el audio tengo más o menos una idea de lo que voy a hablar pero ni llevo notas ni me preparo absolutamente nada me pongo a hablar y ya sabéis que ni edito el audio ni nada así como lo termino de grabar lo subo directamente y se acabó y creo que me está ayudando a conectar mejor mis ideas también a mejorar aún más mi empatía que creo que soy una persona bastante empática pero me ayuda a trabajarlo aún más para que el mensaje no sea repelido ¿vale? porque cuando tú intentas ayudar a alguien aunque sea de una forma general como funciona el podcast que no se dirige nunca a una persona en concreto siempre intenta ayudar aportando pues el sentido de los términos pues es fácil que por culpa del lenguaje el mensaje sea repelido porque mucha gente se pone a la defensiva enseguida y poder llegar a tanta gente solo mediante las palabras sin que vean tu lenguaje no verbal pues creo que es una cosa bastante complicada y que estamos consiguiendo en el podcast y me está ayudando también en otros aspectos ahora cuando tengo que grabar un vídeo en YouTube me cuesta la mitad de la mitad de lo que me costaba antes que ya me costaba poco la verdad pero ahora lo encuentro aún mucho más sencillo sin duda al final enfrentarse todos los días a eso va a suponer que rompas digamos ciertos límites mentales y también que digamos te adaptes a hacer algo a diario y te va a resultar cada vez un poquito más fácil yo creo que una de las ventajas o cosas buenas que puede tener también hacer un podcast o un diario es lo que decía antes de ser más consciente de lo que sientes o de lo que digamos te gusta y quieres hacer en la vida el otro día hablaba yo precisamente en Instagram sobre este tema y pienso que existe un problema en la sociedad de que la gente no es consciente realmente de por qué hace las cosas o de lo que realmente quiere hacer me ha explicado un poquillo la gente por ejemplo esta hora de moda tener mucha masa muscular considero que es algo saludable algo bueno pero mucha gente se obsesiona con ello y simplemente quieren esto porque la mayoría está persiguiendo este objetivo y digamos que tendemos a imitar lo que quiere la mayoría un ejemplo por ejemplo más válido sería el de la cerveza hice una encuesta de hecho y pregunté cuánta gente bebía cerveza más o menos bebían respondieron vamos a poner 80 personas después pregunté que cuánto la primera vez que habían probado la cerveza les había gustado y creo que no superaba las 20 personas que les había gustado la primera vez que la bebían es decir la mayoría de la gente sigue bebiendo cerveza únicamente porque los demás siguen bebiendo cerveza y no únicamente esto sino que una cosa que nos influye en los demás también nos influye digamos la tele el marketing pero es que también te influye lo que tú mismo has hecho en tu pasado es decir tú llevas 4 años estudiando una carrera y quizás estés pensando ya en realidad es que no me gusta esta carrera creo que me equivoqué pero voy a seguir adelante porque ya he elegido esto no voy a tirar 4 años de tu vida de mi vida entonces la gente no es consciente realmente de lo que le gusta y se deja llevar por cosas en piloto automático ¿cuál crees tú que puede ser la causa que lleva a la gente a esta incociencia y a no hacer lo que realmente siente y qué consejo podrías dar para solucionar este problema bueno realmente que por cierto menos mal que no contesté yo a la encuesta porque te hubiera fastidiado la estadística yo recuerdo la primera cerveza que me vi y me encantó y la verdad es que ya se me ha jodido el tema bueno bueno ahora ya respondiendo a la pregunta esa falta de introspección pues es súper común realmente muy poca gente invierte tiempo en hablar con ellos mismos e intentar averiguar qué es lo que desencadena sus pensamientos y sus emociones y si realmente hay alguna necesidad para pensar y sentir de una forma concreta también está claro que cuando somos niños pues el la influencia de tanto del colegio como de la familia de los amigos de la sociedad en general es muy fuerte ¿vale? y casi casi que o te adaptas un poquito a eso intentando mantener tu máxima porción de libertad que para un niño también es un concepto bastante fuerte o poco menos que te ves totalmente hundido por esa vorágine el último libro que leí de Andy Andrews que se llamaba Las cosas pequeñas tiene un episodio en concreto que habla sobre la importancia de preguntarse constantemente el por qué ¿vale? y me pareció una idea fantástica y me di cuenta de que durante toda mi vida siempre me estaba preguntando el por qué de esas cosas o por qué me tenía que tragar ciertas cosas como se suponía que me las tenía que ir tragando siempre y yo constantemente de niño pensaba ¿realmente esto tiene que ser así? ¿no puede ser de otra forma diferente? recuerdo yo discutía muchísimo con mis profesores incluso en primaria y muchos de ellos se negaban a contestar las preguntas que les hacía preguntas sobre la metodología de la enseñanza o de la pedagogía y yo no entendía por qué y yo les decía ¿pero por qué? no me puedes contestar ¿no? y desde ahí me bloqueaban y era como si un niño tuviera empezara desde bien pronto a tener prohibido preguntar demasiadas veces el por qué ¿vale? cualquiera que sea padre yo tengo dos hijos y están en la época de los por qué e intento tener la máxima paciencia posible pero cuando ya iba a 643 ¿por qué? papá es normal que se te acabe un poquito la paciencia pero me parece un ejercicio súper saludable y yo en mis consultorías pues hace no mucho hablaba con un chico que hablaba sobre el dinero que antes le hemos comentado y ganaba X y él decía que necesitaba ganar más dinero y yo recordando el libro le dije ¿por qué necesitas ganar más dinero? pues para comprar más cosas y seguíamos ¿y por qué quieres comprar más cosas? y al quinto o sexto ¿por qué? nos dimos cuenta de que hablaba demasiado en abstracto que no sabía realmente ni cuánto dinero quería ganar que realmente no sabía ni cuántas cosas necesitaba comprar otro ejemplo hablando de la musculación que lo hemos comentado también hablaba con una chica y me comentaba que quería subir de peso para verse mejor y yo le preguntaba ¿pero por qué quieres subir de peso? porque a lo mejor no tiene nada que ver con el peso a lo mejor tiene que ver con esa tesura de la piel que da el bombeo constante por ejemplo en la pierna y hablamos más de una impresión estética o de look que de kilos en la báscula y resulta que esta chica llevaba muchos meses pensando en tengo que subir de peso tengo que subir de peso y hasta que no te pregunto realmente el por qué de las palabras y los objetivos que tiene pues no te das cuenta de que quizás estabas a punto de emprender un camino que estaba completamente equivocado y que no tenía nada que ver con las premisas con las que habías empezado a hacer esos pensamientos la introspección es súper necesaria lo que pasa es que se necesita cierto grado de inteligencia cierto grado de capacidad introspectiva y sobre todo necesitar de la práctica del entrenamiento de lo que pasa es que cuando ya hablo mucho sobre la meditación cuando alguien quiere empezar en la meditación quiere ser un crack de la meditación a nivel de conocimientos antes de ponerse a meditar y yo lo que digo siempre es pégate medio año meditando cada día como puedas sin leerte ningún libro y descubre qué es lo que hay ahí después pero no lo quieras abarcar todo y conocer todo antes de ponerte en ello con la introspección pasa lo mismo tienes que atreverte a hablar contigo todos los días a reservarte un espacio en la agenda para ti y reflexionar sobre los pensamientos sentimientos que has tenido sobre tus formas de actuar tus formas de hablar sobre los objetivos que tienes en la vida hay mucha gente que tiene objetivos que son prácticamente impuestos por la sociedad o por los objetivos que en teoría debe tener una persona este chico con el que hablaba en la última consultoría quería dejar su trabajo pero realmente hasta que no haya la cantidad suficiente de introspección de horas habladas con uno mismo y de encontrar el sentido a todo lo que hemos hecho en la vida la posibilidad de que realmente deje el trabajo son nulas son cero y para eso también hay que ser un valiente y hay que ser una persona fuerte que es el atributo necesario número uno de una persona hoy en día en resumen lo que recomiendas sería digamos decir o preguntarte por qué a todo lo que haces a todo lo que quieres a todo lo que sientes e intentar dar una respuesta lo más concreta posible de hecho no no lo que en teoría tienes que responder claro vale que eso es también la gente parece que se ha olvidado de esa parte de su psique vale tenemos respuestas enlatadas respuestas que todo el mundo normalmente ya tiene en la boca que no hace falta ser un bala para contestar lo que todo el mundo contesta lo que hace falta es ser fuerte y valiente inteligente para recurrir al sentido profundo de las cosas y ahí es donde se crea una diferenciación entre la mediocridad y la gente que quiere alcanzar una vida un poquito más elevada más plena más completa que puede o no tiene que puede no tener nada que ver con el dinero ni con el trabajo ni nada a lo mejor te das cuenta que lo que te hace feliz realmente y lo que deseas decirte a pastorear ovejas al campo pero a esa respuesta se llega con una introspección profunda exacto autoconocimiento de hecho yo siempre digo que antes de hacer cualquier cosa tienes que saber exactamente por qué quieres hacerlo y darte cuenta de que es porque realmente es algo que tú quieres y que a ti te llena y la siguiente pregunta obviamente no vas a hacer cualquier cosa que quieras hacer si yo quiero matar a mi vecino no voy a matarlo entonces lo siguiente sería que no le haga daño a otras personas de hecho el caso opuesto a esto por ejemplo considero que sería el caso de el bullying en los colegios porque realmente ¿qué es lo que pasa el bullying? normalmente se le hace bullying a el niño que es diferente al que no hace lo que hace la mayoría y se atreve realmente a mostrar lo que le gusta lo que es y lo que siente pero ¿qué pasa? que la persona que hace bullying normalmente tampoco es como la mayoría luego nos damos cuenta cuando somos más mayores sino que no se atreve realmente a mostrar lo que le gusta de verdad lo que siente y ¿qué hace? que como necesita digamos la validación de todos los demás pues acaba metiéndose con ese chaval que es diferente por ser diferente para tener esa validación entonces los demás le dan esa validación y va a seguir haciendo bullying entonces la culpa es de él pero también es de los que le dan la validación y esto es precisamente por eso por no ser consciente de que estás haciendo algo que de verdad no sientes y no es lo que quieres hacer y por otra parte estás también incumpliendo la otra parte que es que lo que estás haciendo le hace daño a otra persona sí, pero vamos ahí a lo mismo es conglomerado de percepciones equivocadas realmente que aunque se hayan hecho toda la vida no quiere decir que sean correctas es que estamos en ese nivel a veces de estupidez colectiva y social de la masa que me parece alucinante como no más gente se sale de ese pensamiento cuadriculado la gente se piensa que para que una persona consiga la felicidad otra persona tiene que sufrir otra persona tiene que ser infeliz y esa dualidad en la felicidad no existe porque si para que tú seas feliz otra persona se tiene que joder eso ya no es feliz eso ya no es felicidad de hecho es una verdad absoluta de las pocas que yo conozco en la vida pero lo considero como una verdad increíble de hecho yo considero que cuando tú ayudas a otra persona eso aumenta tu felicidad y no por el hecho de que estés ayudándolo y te vaya a dar algo a cambio porque siempre hay mucha gente que dice si tú das recibes a cambio si es verdad que recibes pero no porque te vaya a dar algo sino porque el simple hecho de ayudar a alguien estás mejorando tu entorno y ya estás recibiendo algo con ayuda a alguien totalmente me ajusto hoy Carlos veía una noticia sobre un estudio que han hecho sobre la serotonina y la bioquímica cerebral que tiene que ver con la sensación de alegría de felicidad y de tranquilidad y de paz y se han dado cuenta en un experimento que la gente que observa a otras personas ayudar a otras se sienten tan felices como la persona que ayuda es que es maravilloso es una cosa increíble ya no es que no necesites ayudar a alguien que también sino que simplemente lo veas ya te va a provocar una felicidad sabiendo eso una persona puede tener claro una cosa si tú cuando ves que alguien ayuda a otra persona te hace sentir bien el simple hecho de verlo te puedes ver animado a hacerlo tú pero es que es más el simple hecho de que tú el día de mañana lo llegues a hacer ya te da la conciencia y la certeza de que si alguien te ve se va a sentir mejor automáticamente aunque no esté formando parte de esa de esa transacción me parece algo maravilloso increíble bastante interesante que todo el mundo tendría que que empezar a o sea tener claro que que vida querría tener sin tener en cuenta a las otras personas para después poderlas tener en cuenta vale no sé si me he explicado con esto yo cuando cuando alguien me dice si yo busco mi bienestar y mi felicidad y me preocupo por mí la gente me llamará egoísta vale y yo siempre digo rompamos ese cliché quien te llama egoísta por eso estamos hablando de una persona aún más egoísta que tú ya partimos de esa base pero lo que yo quiero de la gente que está conmigo para poder disfrutar de ellas y nos ponemos en ese plano es que esas personas sean completamente felices porque lo que me pueden llegar a dar o a ofrecer aunque sea en forma de compañía será mucho mejor si son felices que si son unos putos amargados y en el año en el que estamos puede ser el año de la ofendiditis de la amargura y de la infelicidad y si a la gente le parece normal eso bueno ahora ya incluso hay tendencias en youtube de gente que no quiere que alguien le diga que su misión aquí es ser feliz hay gente que ya está defendiendo y aunque esté muy de moda y suene muy guay me parece una gilipollez como un piano la verdad no tenemos que caer en cosas tan ilógicas ¿quién quiere ser infeliz en la vida? claro yo no he conocido a nadie de hecho siempre se dice por ejemplo lo típico en los aviones cuando te vas a montar te dicen si hay algún accidente primero protégete tú y después protege a los demás eso también significa que tú tienes que estar bien para poder dar a los demás pero también significa que para que los demás te aporten a ti ellos tienen que estar bien entonces por esta regla si tú aportas a los demás ellos van a aportar a ti y al final se forma así un círculo vicioso que todo vaya a estar mejor claro es que es es un círculo completamente cerrado y me parece de una simpleza es haber una mayoría de personas infelices sobre las que son felices que es así estamos en ese punto ahora incluso en el que ya llegamos a perder la noción del significado de la felicidad y mucha gente confunde la felicidad con alegría o con contento y no tiene nada que ver yo cuando digo una persona puede ser feliz y estar de una mala hostia horrible o una persona puede ser feliz y estar triste y estar llorando no tiene nada que ver pues es un estado de ánimo y otra cosa es un estado del ser me parece otra cosa que también es sencilla pero sobre todo por ejemplo en el tema de relaciones hay parejas que siguen juntas porque han llegado como una especie de acuerdo de amargura en el que los dos estamos mal pero por lo menos estamos juntos me parece un ángel y podría estar bien como una catedral lo que tiene que hacer la gente es intentar estar lo mejor posible y si eso le parece mal a alguien es el momento de entonces pues perdonar a esa persona y liberarla para siempre y poner pues muchas horas y kilómetros por el medio e intentar buscar un lugar donde el entorno sea un poquito más favorable ya está claro que hay que intentar ser feliz en el entorno que sea de hecho hay muchas personas que tienen un entorno muy malo y realmente consiguen un grado de felicidad casi 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 completo pero si realmente queremos dejar algo en esta vida una cierta contribución dar algo que creo yo que es también una de las motivaciones y misiones de todo ser humano en esta existencia tenemos que intentar por responsabilidad con lo que va a venir después ser felices y dejar constancia de ello además porque me parece que llega hasta hasta mal decir que eres que eres feliz y te miran como un sospechoso habitual y hasta aquí llega esta primera parte de la entrevista y nos vemos en la siguiente en la que vamos a hablar sobre meditación me gustaría que en los comentarios me dijeseis que opináis sobre todos estos temas para que recibamos un feedback positivo o negativo y que todos nos aportemos uno a otro y que si os ha gustado el vídeo manita arriba si no os ha gustado me dejéis manita abajo que tampoco pasa nada si soy consciente de ello también me podéis dejar un comentario tanto positivo como negativo y que si no estáis suscritos al canal pues que no sé a qué esperáis que hay un botón rojo que hay ahí abajo y que pone suscribirse y es totalmente gratuito así que nada un saludo y a seguir creciendo ¡Bum!